Buenas noches a nuestros seguidores, un abrazo fraterno, nos encontramos en este momento acá en el sector de la Galoplaza junto al subcentro de salud al fondo, nos acaban de informar que efectivamente se ha dado acá una balacera en donde hasta ahora extraoficialmente nos han informado que hay una persona fallecida acá en el hogar, que habría fallecido producto de los disparos acá en el sector, ya se han dado varios de estos segmentos de crónica roja acá en el Puyo durante estos días, es decir, ya semana seguida se nuevamente vuelve a escuchar hasta donde nosotros hemos contabilizado los reportes y el trabajo que hemos realizado en el campo, hay 12 personas fallecidas con muerte violenta, es decir, con disparos, la mayoría, este sería el número 13 si es que se confirma el fallecimiento de esta persona, como ustedes pueden observar, hay la presencia de la Policía Nacional que está coordonando ya acá el lugar, como ustedes pueden observar, hay presencia también de los vecinos, nos hemos acercado muy cerca para que la gente tenga un poquito de ubicación donde estamos, nos encontramos aquí, pues, en la Galoplaza, ustedes pueden observar ahí, hay un poco de este vehículos que están acá en el sector y obviamente ahora les están enviándole a la gente un poco más de la parte posterior porque obviamente van a hacer el trabajo de inspección criminalística acá en el hogar y obviamente buscar indicios balísticos en el sector también, ¿no? Ustedes pueden ahí ver a los vecinos que están también un poco observando para conocer detalles de lo que habría pasado acá en este sector, ¿no? Pero, bueno, nosotros como siempre nos hemos venido acá hasta el punto para que ustedes más o menos puedan ver lo que está pasando acá, es que oficialmente les comentamos de una persona fallecida que ha muerto producto de disparos en el sector, ¿no? Vemos al comandante de policía también que se encuentra en el sector, ya en pocos minutos vamos a ver si es que podemos dialogar con él respecto a este tema, que obviamente ya causa bastante preocupación, como les habíamos comentado, con este sería el muerto número 13 que se contabiliza acá en el sector, en la provincia de Pastaza, perdón. Así que solamente les comentamos esto extraoficialmente mientras esperamos que se... El paso se abra para atrás, vamos a colocar las cintas de seguridad. Bueno, no he dicho que nos vayamos un poquito más para atrás, no hay ningún problema que realicen la policía el trabajo respectivo, nosotros permaneceremos aquí efectivamente para recabar información también extraoficial mientras los equipos de la policía realizan el trabajo ya correspondiente a estos casos, ¿no? Les decíamos que se vuelve un poco ya más peligroso porque obviamente ya el tema de muertes violentas se vuelve una constante acá en la provincia de Pastaza, por lo menos de lo que hemos averiguado, ahí con este serían 13 casos. Nos han comentado que van a poner la cinta y que nos retiramos un poquito para atrás. Bueno, les estábamos diciendo que efectivamente hay ya 13 casos con este de muertes violentas, y eso obviamente causa o genera bastante preocupación acá en el sector, en la provincia de Pastaza, porque nuestra ciudad no está habituada a esto, ¿no? A la crónica roja, por eso es que hay bastante susto de la ciudadanía, bastante curiosidad también de saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Y la mayoría de casos, por no decir el 98% de casos, son en relación al tema de sustancias sujetas a fiscalización, ¿no? Por lo menos de la pequeña investigación que nosotros hemos hecho, hemos seguido, creo que nosotros, uno a uno los casos hemos tratado de investigar, hemos estado relacionados con cada uno de los casos y la mayoría son por sustancias sujetas de fiscalización, o por lo menos la mayoría de personas que fallecen en relación a estos temas, son relacionados a muertes por temas de sustancias de fiscalización, o han tenido ya antecedentes por este tema, ¿no? Así que, así está la situación. Así es en el barrio Galo Plaza, mis estimados amigos. Justo a ladito del subcentro. Muchas gracias también a Dani que nos está ahí colaborando con la información. Bueno, es en la Galo Plaza, por favor. Solamente para puntualizar. Gracias ya y por estar con nosotros. Bueno, según lo que les comentamos extraoficialmente, hay una persona fallecida, ¿no? Una persona fallecida por disparos. Vamos a esperar un poquito de información extraoficial de parte del comandante de policía, que lo vimos por la parte baja de acá del lugar, para que efectivamente nos pueda reportar, pues, extraoficialmente qué es lo que se conoce. Les están saliendo, les están, perdón, haciendo salida todos los vehículos de la escena, obviamente, para que puedan la policía recabar indicios de pronto y balísticos, porque según los vecinos nos han dicho que se han escuchado varios disparos, varios disparos en el lugar. Así que es bastante lamentable esta situación. Normalmente ya no hay más que informar hasta esperar que los equipos policiales realicen las investigaciones. Luego nosotros nos comprometemos, como siempre, en dar seguimiento a los casos para saber de qué persona se trata la fallecida. La mayoría de personas han sido jóvenes, ¿no? Que oscilan entre 20 a 30 años de edad que lamentablemente fallecen en estos incidentes que se dan por acá. Así que vamos a comprometernos, como siempre nosotros, en dar seguimiento a las investigaciones también que realiza la policía. Hasta posteriormente conocer de qué persona se trata. Ustedes recordarán que hace unas cuatro o cinco semanas, por la parte posterior de esta calle, también se dieron estas decenas de disparos. Le querían matar a un joven. Se escondió en una casa, salió por la otra parte. Bueno, justamente al final de esta cuadra, ¿no? Hay que ir atando los hilos también de los trabajos investigativos que se vienen haciendo acá en esta zona, por lo menos si se ha escuchado algo de este tema, ¿no? De disparos, intentos de asesinato. Y hoy, pues, ya que se ha consumado este acá en el sector, junto al subcentro, ¿no? Prácticamente. En la parte de la cuadra del subcentro, ustedes pueden observar a mi mano derecha, al fondo, está el subcentro de acá de salud de este barrio de la Galo Plaza, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, los ciudadanos han salido a esta hora de la noche bastante asustados. Y al final lo que estamos enfocando es, pues, el trabajo del investigativo que está haciendo la policía. Están acordando el lugar, viendo indicios balísticos para tratar de ver qué es lo que se puede informar posteriormente a los ciudadanos. Y ya mañana, ¿no? Como siempre, se dará algo de información respecto al tema. Y bueno, les comentamos que de las 13 muertes violentas que tenemos hasta el día de hoy, hasta esta noche, tres ya se han solucionado, es decir, se ha dado con los culpables y responsables. Y hay otros casos que se continúan en investigaciones, ¿no? Por eso la gente sabe estar siempre molesta en los comentarios, diciendo que, bueno, se investiga, se investiga, se investiga, pero es bastante complicado, ¿no? A menos que existan cámaras de seguridad, que existan personas dispuestas a colaborar con la policía y también a denunciar, porque es otra cosa, ¿no? Que la mayoría de casos nadie ha investigado, es decir, se han quedado los casos en la nada, en el vacío. No hay quien motive, no hay quien impulse las denuncias en la fiscalía, es decir, los familiares, nadie más quiere comprometerse en nada de estos temas y eso es bastante lamentable también que les impide continuar rápidamente con las investigaciones a los elementos policiales. Eso es todo, mis estimados amigos. Yo creo que nos comprometemos el día de mañana o ya, más tardecito, para tratar de ampliarles un poco este informe del muerto número 13, muerte violenta acá en la provincia de Pastaza y vamos contando, ¿no? Vamos contando y ya hemos hecho nosotros un pequeño cronograma de los diferentes sectores en donde hemos mapeado, más bien, los sectores en donde se han dado los asesinatos de disparos prácticamente que se han dado. Ustedes recordarán la anterior semana, bueno, hace algunos días atrás también en el sector de Rechoreras, otro fallecido, en el sector de María Chonalata, otro fallecido igual, con las mismas características, los disparos. Eso quiere decir que hay al momento aquí grupos delictivos que están, este, organizados con el tema de asesinatos, ¿no? Eso nos da a entender que no están pasando las cosas al azar también y que la provincia de Pastaza, pues, aún no se ha identificado ningún grupo delictivo per se, pero lo que se puede ver por lo menos es eso, ¿no? Ustedes también recordarán que hace pocos días también se dio un golpe al tema de sustancias sujetas a fiscalización donde existieron seis personas detenidas. Hay que atar cabos con todo esto también, como les habíamos contado, todo esto es un todo, ¿no? El tema este es un todo y todo se relaciona con todo el tema de las sustancias sujetas a fiscalización. Y, bueno, déjenme ver los comentarios por acá. Gracias a la gente que está escribiendo y está conectada esta noche. Bueno, no hay más que informar, amigos, ya nos vamos a retirar. Como siempre, nosotros estaremos activados. Si es que hay alguna otra emergencia, ya las estaremos ampliando. Vamos a dejar que la policía realice sus investigaciones y nosotros volveremos, pues, a seguirles informando un poco más adelante y ampliando la información porque ya aquí, pues, el tema ya está cubierto. Por lo menos estamos acá en el lugar, ¿no? Trabajando a esta hora de la noche también informándoles a ustedes que están en sus camas, ya la mayoría, ¿no? Ya de descanso y viéndonos desde los dispositivos móviles. Esta lamentable noticia, no nos gustaría dar estas noticias, nos gustaría más bien dar noticias positivas, pero, bueno, aquí estamos informándoles sobre este tema. Un abrazo a mi estimado Cristian también por el reporte. Darío Salinas, bueno, en fin, gracias por estar con nosotros conectados, ¿no? Y ya saben, ampliamos toda la información en nuestra página web www.vcomasunico.com ahí usted puede encontrar más información. Si quiere buscar, ponga en el buscador asesinato y se va a encontrar todas las áreas de asesinatos que se han dado aquí en el Puyo para que usted también si quiere un poquito investigar y ver de qué se trata toda esta trama de muertes violentas que se están dando aquí en el Puyo, pues, lo haga también. Ahí está una guía para que usted pueda darse cuenta y entender también que, bueno, se está poniendo un poco complicado el tema también acá en un tema de estadísticas, ¿no? De crónicas rojas, es decir, de muertes violentas acá en la ciudad de El Puyo. Un abrazo, amigos. Gracias. Gracias.